El Ayuntamiento de Ponferrada está realizando, desde la Concejalía de Protección y Salubridad Animal, la gestión ética de colonias ferales de la localidad. Por razones de salud pública y protección del medioambiente urbano, reducción de molestias, daños o focos de insalubridad, se prohíbe el suministro de alimentos a animales vagabundos o abandonados, silvestres o asilvestrados. Se exceptúan las personas físicas o jurídicas específicamente autorizadas a tal fin, que serán las encargadas de proporcionar la alimentación adecuada. Mediante el Plan CER se encargarán también de su esterilización y control sanitario. El fin de la gestión es controlar las colonias de gatos y evitar su mala alimentación, que puede conllevar residuos, plagas y otras molestias.